¡Rey! ¡Hacia abajo soy yo! ¡Chivo! ¡NLF! ¡A la casa! ¡Tírale! ¡TRA! ¡Dip! ¡TRA! La noche está por un remix Un par de mini Una buena conmigo Pero que más te lo tengo Escuchando un poco de arca También de la EC Un par de mujeres Para matar la bella Krisy Lontaje El DJ Mar Cine y Eddie Ando del banditaje Como el voltaje Cari de Bambino Pega, pega Está salvaje La noche está por un Billy ¡Sencillo! ¡Hacia abajo soy yo! ¡Diante la luna! ¡Hacia abajo soy yo! ¡Es insuperable! ¡Girate del meni! ¡Hacia abajo soy yo! La onda me sé Dos vidas sembradas Para ti mi canción Yo vi angustia Y te lleno de ver De los personajes Suc showing que La voz en los jóvenes Y te lleno de ver Y te lleno de ver ¡No! De la voz en los homestead ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Es perverte! ¡Hacia abajo soy yo! ¡Es perverte! ¡Es perverte! ¡No! ¡Es perverte! ¡Gracias! 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 A la compañía provincial de Loja, a su elenco moderno, que esta noche nos ha contagiado con sus bailes, con sus movimientos, muchísimas gracias, los aplausos para ellos, nuevamente. ¡Gracias! Aunque debí olvidarte, porque no te sigo viendo, amor, te sigo queriendo. Y ahora mi destino, una noche de amor, no te ilusiones conmigo, que tu hombre no soy yo. De otro planeta, ella es un laberinto carnal, que se atrapa y no te entera. Y cuando a la fiesta la llevo a bailar, sus piernas placas se parecen quebrar. Tu boca calma mi pasión tan loca, que hace que supra mi corazón. A ti que eres padre de la humanidad, para mis delitos generos servidos, y para mis penas más conformidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!